Llamamos a la roticería, ¿no? ¿No tenés que ir a la brigada? No, no, Silvina me va a cubrir. Yo me quedo con vos, salvo que vos quieras quedarte solo. ¿Qué quedarte solo? Me pasaron tantas cosas. ¿Vos sabés que se me rompió la cabeza de... ...solo pensar que podía estar ahí acostada Patricia? Y yo veía todos esos cuerpos acostados y no sabía cuál... Tomás, no estaba muerta Patricia. Bueno, pero podría haber estado. Yo creo que Patricia se fue. Ella lo venía anticipando, Tomás. No, no se fue, no se fue. A Patricia le pasó algo, lo sé porque la conozco, lo sé porque... Te lo juro. Laura, perdona, lo siento acá. Lo siento. Tengo todo esto como bloqueado, ¿sabés? Y nosotros lo único que hacemos es esperar... ...que no den la mala noticia. ¿Entendés? Hacemos lo que podemos. ¡No, tenemos que hacer más! ¡Tenemos que hacer más! Tengo que hacer más. Perdóname, ¿sabés que me desespera? Me desespera. No tengo claridad, no puedo pensar claramente. Laura, estoy... Estoy como trabado, ¿no? Estoy angustiado. Tengo todo esto... Tengo la pelota sacada. Y no puedo pensar. No puedo pensar. Y encima trato de que vos no te pongas mal. ¿Por qué pensás que yo me puedo llegar a poner mal? ¿Por qué? Mirá que vos... Porque es Patricia, ¿viste? Yo estoy tan preocupada como... Ya lo sé, ya lo sé. Ya lo sé. Estoy convencido de que este hijo de puta le hizo algo. Y tengo miedo que la haya matado. Y por otro lado, siento que no puede ser, que no... Yo necesito que me aguante. Yo te voy a aguantar, Tomás. La tenemos que encontrar. La vamos a encontrar. La vamos a encontrar. La vamos a encontrar. La vamos a encontrar. ¡Austo! Hola. ¿Qué le pasa? ¿Qué? ¿Qué me miran? ¿Ustedes no tendrían que estar trabajando ya? Vamos rápido, quiero un informe... ...inmediatamente de ese psicópata. Estoy harto del petiso. ¿Qué? ¿Tengo monos en la cara? No quiero repetir las cosas mil veces. ¡Vamos! Quiero meter preso al petiso lejudo inmediatamente. ¿A quién? Al petiso lejudo. No me lo banco más que esté suelto. ¡Fausto! ¡Fausto! No, pará, pará. ¡Fausto! No, pará. No me está dormido. Pará, no lo despiertes. ¿Tenés que...? ¡Fausto! ¡Un ámbulo, pará! Si... Si ya me ameneces, pásenmelo inmediatamente, ¿eh? Quiero hablar del tema de chicho chico, chicho grande y mate cocido. Caros tengo, caros chorros eso. Si llamo a Olinda, no estoy. No la quiero ver más. A Olinda. Bueno, Fausto. Fausto. Ya revisamos 20 veces esto, Laura. La pista más fuerte que tenemos era de Franco. Reconocelo, por favor. No, mamá. Sí, no te lo reconozco, porque yo no puedo dejar de pensar en cómo se puso Franco ayer. ¿Cómo se puso...? No pudo haber actuado ese estado. Se puso mal. Es que no lo actuó. Lo cree. Cree de verdad que no hizo nada. Si no, ¿cómo se puede bancar todas las cosas que hace y mirarte a los ojos de frente? Se lo cree. Hay gente que es así. Sí, es cierto. Hay gente que es así. Es la pista más fuerte que tenemos. Decímelo. Está bien, está bien, está bien. Te voy a dar la punta. ¿Vamos a seguirlo entonces? ¿Vamos a empezar a seguirlo? Sí, vamos a pincharle los teléfonos. No podemos pincharle los teléfonos. A Franco le vamos a poner. Vamos a pincharle los teléfonos y lo vamos a seguir con Lucas. Ok, Tomás. Ok. ¿Sí? Me ganaste. Bien. Listo. Bueno, ¿me dejas que me dé una ducha? Sí, sí, ahí te pasa una cosa. No, está bien, quédate, quédate. Yo la busco. Laura. ¿Qué? No, que... No te pude dar toda la atención que yo te hubiera querido dar esta noche. Qué malo que sos, ¿eh? Qué descuidado. Mirá, en media hora tenemos que ir a la brigada. Pero en cuanto aparezca Patricia me vas a tener que dedicar 24 horas enteras. ¿Mm? Va a aparecer Gil. No te preocupes. Claro. ¿Qué haces en mi casa? ¿Cómo entraste vos acá? Decime... ¿Qué hago yo acá? No, vino anoche. ¿No se acuerda de nada? ¿Cómo anoche? Sí. ¿Quién me puso el pijama? No, nadie, no. Vino así, vino así. Se creía que estaba así como en otra brigada porque me empezó a hablar como raro. Me empezó a pedir expedientes. El petizo orejudo. ¿Yo pregunté por el petizo? Sí, mate cocido. Ah, ¿por mate también pregunté? Sí. No, de esto, nena, no se tiene que enterar nadie. No, 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 no. Oye, necesita zapatos. Sí, y ropa. Si tiene el vestuario, yo se la voy a buscar. No, no, pues se la llevé a mami para que la lave, pero como se puso de novia... ¿Él va a estar de novia? Sí, se la podés creer. Y está con la cabeza en otro mundo de... ¿De dónde va a sacar ropa? Buen día, Sotko. Buen día, ¿qué tal? Perdón. Sí. ¿Le pasa algo? Estimado Irre, querido diente, voy a necesitar su ayuda. Le queda pintado, ¿eh? Bueno, sí, pintado. Pintado la nariz. Me la pinto y parezca un yusapa completo. Yo no puedo imponer autoridad con esta, el papelón. Escúcheme, Fausto. Le queda muy bien, se lo digo honestamente. Parece Don Johnson en la calle de San Francisco. Miami Vice, ¿sabes? Bueno, en alguna de esas series que miraba usted cuando era chico. Escúcheme, esto, esto, esto le queda bien, esto es antiguo, no va a comparar. Bueno, 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 de esto ni una palabra nadita, ¿claro? Fausto, ¿está todo vestido? Copiá, Lee. Vestido. Si esto se puede llamar vestido, ¿qué pasó? ¿Vale a disfraces, señor? ¡Ay, qué gracioso! Vestido así porque... ¿Qué pasa? Fausto, estuvimos investigando toda la noche. Sí. Llegamos a la conclusión de que hay que ser mucho más agresivo con la búsqueda de Patricia. Eh, bueno, Tomás cree que Franco tiene algo que ver en la desaparición de Patricia y decidió pinchar el móvil con. ¿A Franco? A Franco. Perdón, ¿alguna otra idea pelotuda dando vuelta por aquí? ¿Por qué idea pelotuda? No, digo, a Franco en dos minutos le va a saltar que le están pinchando el teléfono. Sí. ¿Dónde cree que trabaja Franco? Trabaja en inteligencia, ¿no? Ellos mismos se pinchan el teléfono. No se agilen, en dos minutos sabe que... Sí, Tomás, Fausto tiene razón, si Franco se entera. ¿Qué se entera? ¿Se va a enterar? Qué distinto. Está bien, nos va a hacer mierda a todos. Si lo hacemos bien, no. ¿Qué quiere decir si lo hacemos bien? Si hacemos bien las cosas no se va a enterar. ¿Me podés explicar cómo? Fausto, si no hacemos esto, si no agotamos todos los recursos que tenemos, a Patricia la van a hacer mierda. ¿Diente? ¿Vos estás adentro? Sí, pero reconoce que lo que dice Laura es verdad, es difícil. Franco es muy bicho. Ya sé que es difícil. Fausto. Fausto. Procedamos. Gracias, señora. Sí, sí. Peche. Hola. ¿Te sentís bien? Sí, sí, sí. Sí, no pude dormir bárbaro sabiendo que estabas acá. ¿Querés desayunar algo? Se me hizo tardísimo la puta madre. ¿Qué? ¿Te vas? Yo pensé que por ahí te quedabas hoy conmigo. No, no, me voy a la brigada. Si vos te sentís bien, me voy a la brigada. Sí. Además, este... Además, quiero, este... que Agustín no se preocupe, ¿viste? Porque está allá esperándome. Vos no querés que se entere de todo esto, ¿no? Yo quiero hacer las cosas bien y quiero que si se entera, que se entere bien. ¿Sí? Mira, Popes, yo lo estuve pensando mejor y... yo te quiero agradecer todo lo que estás haciendo, pero... de verdad, no tenés la obligación de quedarte. Yo no te quiero traer más problemas en tu vida y mucho menos con Agustín. Bueno, ya, este... Eso lo hablamos anoche, ¿no? Así que yo, hasta que vos estés bien, me voy a quedar acá. ¿Sí? Está bien. Bueno, ¿a qué hora venís? Eh... Bueno, cuando termine de trabajar, ¿sí? Bueno. Chao. Gracias. Chao.